Hola, ¿cómo están? Bueno, pues aquí viviendo la situación de la pandemia, que pues es una cuestión mundial muy desagradable. Y bueno, pues aquí estamos encerrados, trabajando, creando, que bueno, ese ha sido el lado positivo en lo personal de esta situación. Pues he podido y he tenido tiempo de crear y de terminar mis proyectos como es debido. Entonces, bueno, en eso andamos trabajando, ¿no? Bueno, mi experiencia como ganador en el concurso Royal Talents, pues fue muy, muy padre porque yo no me lo esperaba, ¿no? Bueno, yo participaba sin pretensión. Yo veía en la plataforma de internet que subían trabajos muy, muy padres, muy, muy bien logrados. Entonces, bueno, yo dije, a lo mejor no, no quedo. Pero bueno, me llevé la sorpresa de que, de que pues gané el primer lugar en el 2019. Ya había ganado un segundo lugar en el 2017. Pero sí, esta vez sí me llevó por sorpresa. La verdad no me lo esperaba. Fue muy gratificante y muy padre, ¿no? También, este, pues competir con grandes artistas, ¿no? Fue padrísima la experiencia. Bueno, mi nombre es Héctor Edgar Ortiz Lozano. Soy de San Luis Potosí. Este, estamos aquí en el concurso nacional de pintura Rodín Royal Talents, donde fui acreedor del primer lugar. Pues me siento muy emocionado, muy satisfecho. Este, no me lo esperaba, sinceramente. Este, es una sorpresa para mí. Y agradezco mucho a los que organizan estos concursos, porque realmente son un apoyo muy grande para nosotros los artistas. Que, que, pues, nuestro trabajo es expresar lo que sentimos. Y es muy padre que nos reconozcan y que la gente también pueda ver nuestro trabajo, ¿no? Y que esto también sea una plataforma para seguir adelante en nuestro trabajo. ¿Qué es lo que nos ha hecho en el medio artístico? Sí recomiendo ampliamente a mis compañeros artistas que participen, porque es una, un trampolín para que se den a conocer en el medio artístico, que ahorita, pues, es muy difícil por muchas situaciones entrar o encajar en un medio. Entonces, bueno, estos son oportunidades, ¿no? Que, que nos dan para darnos a conocer y dar a conocer nuestro trabajo. Y, aparte, te dan un incentivo. Entonces, pues, bueno, este... Claro que sí lo recomiendo ampliamente, ¿no? Ahorita estoy terminando un proyecto que vengo cocinando desde hace muchos años. Estoy terminándolo. Es un proyecto que habla sobre una experiencia que tuve en la niñez con una estudiantina, que es la estudiantina guadalupana potosina. Es una estudiantina muy importante aquí en San Luis Potosí. Y es un, es un, este, una serie que, que tiene, que, que consiste en diez piezas. En más de diez piezas todavía no sé si dejarlo en diez o más. Eh, curiosamente empezó con... Iba a hacer un proyecto de tres cuadros y terminó con más, ¿no? Entonces, bueno, en eso estoy trabajando en este momento. Eh, también estoy trabajando en, en mi serie de, de chicos banda, por así decirlo. Entonces, este, es una serie muy interesante también. Entonces, bueno, estoy trabajando en esos dos proyectos en este momento. Espero terminarlos pronto para poderlos exponer. Ya, por fin. Y, 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 y pues, bueno, este... Y, en eso, en eso ando en estos momentos. Mi trabajo es visceral totalmente. Eh, el lenguaje es muy, muy, como me dicen por ahí, muy teatral. Muy, este, muy escénico, ¿no? Este, uso mucho el tenebrismo. Eh, aunque ahorita, pues, ya estoy experimentando con iluminaciones más claras, con colores más, más vivos. Pero, pues, no dejo el, el tenebrismo del barroco, ¿no? Que es lo que, que, que me gusta, es la técnica que me gusta emplear. Porque es lo que me funciona para los temas que estoy realizando. Este, y, y, pues, bueno, este, el lenguaje es muy agresivo. Dicen por ahí también que es muy agresivo. Yo digo que no tanto. Pero, bueno, es fuerte, es, este, tiene mucha fuerza, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que me gusta, es como me gusta expresarme, ¿no? Y, pues, bueno. Bueno, mi agradecimiento para ustedes por, por crear estos concursos que, que, pues, no hay muchos nuevos, no hay muchas oportunidades para los nuevos artistas, ni para los consagrados tampoco. Entonces, bueno, esta es una gran oportunidad de mostrarse al mundo, al mundo del arte, de mostrar tu obra, de mostrar tu talento, de mostrar tu trabajo. Este, y, pues, muchas gracias a Royal Talents y a Rodín por, por, por crear estas, 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 este, oportunidades de, pues, de estar ahí en el medio artístico, ¿no? Muchas gracias, este, y, pues, un abrazo. Gracias. 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 Gracias.